De esa manera, el punto primero del orden del día, que refería a la prestación del juramento de los ediles que conformarán, junto con los ocho representantes que continuamos con mandato hasta el 10 de diciembre de 2025, el Departamento Deliberativo de nuestro Distrito a partir del día de mañana, 10 de diciembre del año 2023. El punto segundo del orden del día se enmarca en el artículo decimoquinto de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y refiere a la prestación del juramento del señor Intendente Electo para el período de gobierno 2023. ¡Aplausos! 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 De esta manera hemos recibido al señor intendente electo del partido de Salto, Ricardo José Alessandro, que ha ingresado a este recinto en compañía de sus nietos y vamos a invitarlo, doctor Alessandro, que se acerque hasta el estrado a prestar el juramento previsto en el artículo 15º de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. ¿Está listo? ¿Me dice? Muy bien. Ricardo José Alessandro, juráis por Dios, por la patria, por el pueblo de Salto y por los caídos en la lucha por la liberación nacional, desempeñar honesta y cabalmente el cargo de Intendente Municipal para el cual habéis sido elegido? Sí, juro. ¡Aplausos! 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 Si así no lo hicierais, que Dios, la patria, el pueblo de Salto y la memoria de los caídos en la lucha por la liberación nacional, os lo demanden. Felicitaciones. ¡Aplausos! En medio de este clima tan lindo, tan ameno, hemos cumplido con lo que dispone el artículo 15º de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, corresponde, seguidamente, invitarle al Intendente a que pronuncie su mensaje ante esta Asamblea, ante el pueblo de Salto reunido, ante sus instituciones. Pero antes, tenemos una nota de salutación que ha llegado para él. Él no conoce su contenido y estaba un poco emocionado cuando prestó el juramento recién. Vamos a hacer que se emocione un poquito más. Así que, por secretaría, vamos a compartir esta nota que ha llegado para él y posteriormente hará su alocución. Querido abuelo, hoy estamos de nuevo acá acompañándote. Nuestros papás dicen que nunca es fácil ser familia de aquel que dedica su vida tan de lleno a algo que demanda un compromiso de 24 horas los 7 días de la semana. Implica ausencias en fechas importantes y mucho más cuando nuestra ciudad está lejos de la tuya. Pero también nos dicen que a la larga siempre llena de orgullo saber que su papá decidió trabajar para que la vida de los demás sea un poquito mejor, que siempre tienen la certeza que jamás tus intereses personales los has puesto por encima de los del pueblo de Salto, pueblo que amás, por el que has hecho tanto y del que jamás, jamás has renegado ni un poquito. Tu amor por Salto es lo que te ha guiado y tu pueblo te lo ha reconocido hoy por sexta vez. Sabemos que tus valores y tu palabra siempre permanecerán inalterables y por eso estamos orgullosos. Nos quedamos con esa enseñanza de tu parte. Alfonso, Martina, Justina y Ernestina. Bueno, señor Intendente, usted acaba de prestar este juramento de ley por sexta vez en su trayectoria, un hecho inédito, histórico, en la vida cívica de nuestro pueblo de Salto. Estamos también a pocas horas de una jornada muy histórica, inesperada hasta hace no tantos años. Estamos celebrando 40 años ininterrumpidos de democracia. Hace 40 años usted junto a otros hombres y mujeres del pueblo de Salto participaron en esa gesta que a nivel nacional encarnó el doctor Raúl Ricardo Alfonsini que significó la recuperación de nuestra democracia. Usted prestó juramento como concejal aquí en nuestro querido recinto hace 40 años y hoy le toca este nuevo trans histórico. Así que expresarle con sinceridad y humildad mis felicitaciones por esta nueva jura. Augurarle los éxitos en la gestión que se viene porque del éxito de la gestión que usted conduce está el éxito del pueblo de Salto, nada más y nada menos. Y dicho esto, invitarlo a que comparta con todos nosotros su mensaje a pocos minutos de haber iniciado esta sexta gestión. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Muy emotivo todo. Mucha responsabilidad. Son años de lucha y yo no me quiero emocionar, pero acá hay gente que hemos vivido y hemos estado desde muy chico, el caso de la concejal Virginia Golasel, en que la tuve en brazos y que con el padre iniciamos un derretero en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en aquella época. Y bueno, estamos acá. Pero bueno, acá en mi pecho recién me el regalaron, tenía un pin chiquito de no me olvides, más el escudo justicialista. La flor no me olvides, tiene muchos significados para mí. Un significado era que las madres cuando en aquella dictadura del año 55 cayó Perón, no le olvidaban a Perón y Evita y le ponían en el guardapolvito de aquella época esta flor de no me olvides. Pero para mí, tiene un significado más. A una querida compañera, desaparecida en aquellos años, Margui Bianconi, compañera de lucha, desaparecida por esa dictadura atroz que hubo en los años 70. Ella fue una compañera que me acompañó, que militamos juntos. Y con el expresidente ya fallecido, Néstor Kirchner, la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, militamos y bueno, desapareció. Llegó un momento que desapareció. A ella también le rindo mi homenaje. Mi homenaje, querida Margui, donde estés, te sigo recordando como te recordé siempre. Y te jugaste hasta las últimas instancias, te jugaste. Fui secretario en aquella época del Centro de Estudiantes de Ciencias Veterinarias. La pasamos muy bien. Y cuando juro que digo, los caídos en la lucha por la liberación nacional, no son todos los caídos. Los caídos de Malvinas, los compañeros desaparecidos en esa dictadura atroz que algunos muchos defienden en este momento y que están equivocados. Y yo no era hombre de armas a llevar, sino era un militante de base que llevaba mis ideas adelante. Con una profunda autocrítica que hacemos en este momento de algunas de las cosas que hicimos. Pero una profunda autocrítica que también nos dio la razón en muchas de las cosas que vivimos en este momento y que estamos viviendo y que estamos aprovechando nosotros. Así que para vos, Margui, un no me olvides también, y un no me olvides de la compañera Eva Perón, al compañero Néstor y al compañero Juan Domingo Perón. Para ellos, el eterno recuerdo de este militante peronista. El eterno recuerdo. Un reconocimiento muy especial a mi familia. A Monina, a mis hijos, a mis nietos y a mis nueras, que también cada uno en su momento ha llevado el carro de alguna de las amarguras mías y el carro de todo lo que vive uno permanentemente. Y a aquellos que vienen a la familia, bienvenido sea que vengan. A vos te lo digo, que me estás mirando. También que tengas suerte. Un reconocimiento muy especial a todo el equipo de trabajo. Para vos, Camilo, que trabajas muy mucho. Mucho, mucho. Para vos, Cristina. Para vos, Cristina. Para todo el equipo de trabajo. Para mi hermana Bocha, que me acompañó en los momentos más críticos y más difíciles, me acompañó. Y para los concejales. Para las concejales, dejo este mensaje que me parece que es importante. Tratar en la medida de las posibilidades de trabajar en conjunto. ¿Por qué digo de trabajar en conjunto? Porque se vienen tiempos, como estamos viviendo, muy difíciles. Muy difíciles. Y en estos tiempos muy difíciles, yo creo que cada uno es respetable que diga lo que tenga que decir. Pero las cosas que son positivas, aprobémosla para el pueblo. Aprobémosla para el pueblo. No hagamos que el pueblo que nos votó, diga cosas que después no tiene que decir. Este ha sido, yo tengo estos seis mandatos gracias al querido pueblo de Salto. El pueblo de Salto se acordó siempre porque hemos trabajado todos juntos. Hemos trabajado con industriales, hemos trabajado con productores agropecuarios, hemos trabajado con la clase trabajadora, hemos trabajado con las fábricas, hemos trabajado con todo el mundo. No le hemos pijoteado trabajo a nadie y hemos trabajado las 24 horas del día, que me parece que es importante. Entonces, ¿qué queda? Queda por empezar y debo retribuirles ese enorme favor que nos han hecho, que es elegirnos nuevamente. A usted, señora jueza de paz. A la ayudantía de fiscal. A los industriales que están presentes acá. Y a todos aquellos que de una u otra manera nos acompañan permanentemente. Y a los concejales que se van, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Los miro acá, los miro. Veo a algunos. A vos, Raúl. A vos, Gordini. Y a algunos más que estoy viendo y que... La memoria me está fallando porque estoy pensando en otra cosa de la frase que tengo que decir. A los nuevos les vuelvo a decir la enorme responsabilidad que nos cabe de seguir trabajando en conjunto. Contarles por último que... Bueno, acá tenía una carpeta que es imposible leer todo esto porque es una cantidad de cosas importantes. Pero sí decirle lo que nos está pasando. ¿Por qué? Que no nos lleve de... Que no nos tome por sorpresa. Hay una cantidad de obras que estábamos emprendiendo que realmente se pararon. Y se pararon porque tuvimos la orden de pararla y evidentemente... Yo no sé si me acordé o hablé de la justicia, pero el agradecimiento muy especial a mis berriches, a la justicia en general, señora jueza de paz y señor ayudante del fiscal. A las fuerzas de seguridad, que por ahí no veo ninguna, pero a lo mejor están. Bomberos, policía, GAT, la nueva incorporación del GAT. Y todos aquellos de una u otra manera que trabajamos todos los días y estamos todos los días juntos para que Salto se esté un poquito mejor. Bueno, agradecimientos a los distintos grupos, a monitoreo, a los inspectores que dejan todas las noches y me pasan todo el informe a las 5 o 6 de la mañana, diciéndome lo que pasa en el pueblo y realmente tenemos que trabajar todo en conjunto porque si uno viera lo que está pasando en el pueblo, las consideraciones que yo tengo no son de lo más halagueña. Tenemos que transformar todo y fundamentalmente encaminar esta juventud a veces en alguno de los chicos que están, lo tenemos que encaminar porque la situación cada día se torna más difícil. Y bueno, el cuerpo se lo vamos a poner y tendremos que trabajar en conjunto. Pero sí, me parece que hay una cosa que es importante y que... Ahí la veo a Belén Oshamburo, que mucho hace por el tema de violencia de género. Y a todas las chicas que trabajan en esa rama, esperemos poder conservarlas y que puedan seguir trabajando porque las consideraciones para ellas el gobierno nacional las ha quitado y la mujer tiene un lugar preponderante para este municipio. Tiene un lugar preponderante. Nosotros tenemos que seguir. Veo ahí a un delegado, a nuestros delegados. Gracias por ayudarnos, gracias por ayudarnos. Las distintas delegaciones que realmente han cumplido con creces, y hemos podido tener la elección que tuvimos porque ellos tienen las distintas localidades, las tienen bien. Las chicas de Envión y en general todos los que uno de otra manera, ya la veo a la compañera Fátima Garita también que mucho trabaja. Y le digo compañera porque ella no es compañera peronista. Pero la palabra compañera viene de más allá, del latín cum pan, que significa compartir el pan. Como hemos estado en algunos asados juntos, Fátima, por eso te digo compañera. Pero después me parece que hay cosas que sí son importantes. Y que yo estoy muy preocupado, porque nosotros prometimos en campaña una cantidad de cosas que evidentemente prometimos la ruta 32 con la 191. Teníamos muchas ilusiones de hacerla. Lo charlaremos el lunes, vamos a estar con el gobernador. No la charlaremos el lunes porque no es momento para charlar. Le ha nombrado su gabinete. Pero mucha preocupación, mucha preocupación porque eso no se va a poder hacer. Les digo que está parada la ruta 32. Estos están atrasados en certificados, creo que tres certificados. No cobran los de la ruta 32. Es decir que la ruta 32 se va a parar también. Los lotes, los 51 lotes, si no me equivoco, 51 son de la avenida Revaliatis. 60 son. Son 60 lotes. 59, no 60. Hay uno que está en discusión todavía. Quizás después lo vamos a contar en su momento, no es momento para contarlo ahora. Pero de esos 60 lotes que tiene un avance, que lo damos con todos los servicios y tiene un avance, decirle al pueblo, tiene un avance del 35, 40%, no lo vamos a poder terminar. Viene del gobierno nacional y nos ordenaron que paremos porque no lo van a pagar. Es decir que al no pagarlos no tenemos posibilidad de seguirlo. De las 18 cuadras que prometimos de asfalto, creo que llevamos 11. Hay 7 que no se pueden hacer en este momento porque la empresa que lo está haciendo, que es Luciano Sociedad Anónima, no ha cobrado. Y así sucesivamente algunas de las cosas que estamos haciendo. Algunas cosas hemos hecho, otras cosas no hemos hecho porque no hemos podido y estamos muy preocupados porque realmente a partir de mañana con un nuevo gobierno gobierno, al cual le vamos a dar todo el apoyo necesario para que las cosas salgan adelante, le vamos a dar el apoyo necesario y entre comillas para que las cosas salgan adelante, esperemos que salgan adelante. Si se paran todas las obras... Bueno, esta empresa de asfalto, no lo quería decir, pero sí lo digo ahora, Luciano ya ha despedido 33 trabajadores. ¿Dónde irán esos trabajadores? Y bueno, yo no lo sé a dónde van, pero como Luciano despidió 33, hay otras empresas pavimentadoras que están despidiendo gente. Y hay otras empresas que, de la construcción, que están paradas. Nosotros tenemos viviendas, hicimos más de 100 viviendas. Nos falta entregar las viviendas de GAN, las demás las hemos entregado, pero para el año que viene teníamos 43 viviendas para hacer y 12 viviendas para la policía de la provincia de Buenos Aires, para nuestra policía, que podríamos repartir alguna con los bomberos voluntarios. Podríamos repartir alguna con los bomberos voluntarios. Ahora no vamos a repartir ninguna, ni con los bomberos voluntarios, ni con la policía, porque no sé en qué situación va a quedar eso. No quiero ser apocalíptico, pero sí estamos preocupados, porque eso tampoco está dentro de los planes del gobierno nacional. Así que bueno, son cosas que me llevan a pensar que tenemos que empujar, y empujar mucho. No estoy en contra de nadie. Luché por lo que tenía que luchar. Perdí y cuando pierde, la que triunfa es la democracia. Y la democracia que triunfa, la razón la tiene el pueblo, y por algo votó el pueblo de esa manera. Esperemos que el pueblo, los gobernantes, estemos a la altura de las circunstancias de lo que ha votado el pueblo. Yo no sé si será tan así o no. Veremos. Al Rengo, dijo el general Perón, al Rengo se lo conoce andando. Y yo creo que vamos a tener que andar. Lo que sí hemos trabajado muy mucho para que el gobierno nacional fuera de nuestro mismo signo político. El pueblo no lo quiso de esta manera, no se puede vivir con un 12% de inflación, pero bueno, si hasta el 2025 la gente tiene que sufrir con una inflación que va a ser del 20, etcétera, 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 que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y acá le vamos a poner todo el empeño necesario, todo el empeño necesario, pero yo no sé lo que va a pasar. Me recontra preocupa, me tiene muy preocupado todo esto, y vamos a ir a la plata, vamos a ir y venir a la plata, y si tenemos que agachar la cabeza, como está acostumbrado uno a agacharlo, porque uno sabe pedir y gestionar, y tiene que ir a ver a gente del gobierno nacional, vamos a ir a ver gente del gobierno nacional, para que Salto siga creciendo como lo está creciendo ahora. No le vamos a pijotear. Yo hago un repaso más, que me parece que es importante. Me olvidé de la calle Buenos Aires. La calle Buenos Aires, creo que vamos a poder terminar tres cuadras, las demás no se pagan, incluso una buena predisposición del que ganó la calle Buenos Aires, que va a terminar, cobró un solo certificado. Cobró el adelanto que se paga en una licitación, y después no cobró más. Es decir que lo que queremos es que cobre para que podamos seguir, no sé qué va a pasar con eso, pero queremos que cobre para que podamos terminar por lo menos las tres cuadras que estamos haciendo. Y si podemos terminarla con la plata de nosotros, y los vecinos de Salto tengan un año, si se quiere llamar próspero, fundamentalmente, aquellos que aportan con dos tasas que son importantes, la tasa de red vial y la tasa de seguridad y higiene. Si aportan con esas dos tasas y nos dan una mano, nosotros creemos que vamos a poder terminar alguna de las obras tan deseadas que necesita nuestro pueblo para enmociarlo y para tenerlo, porque aquellos que dicen, alguno lo escuché alguna vez que decía, ¿para qué hizo la calle Buenos Aires y la plata la necesitaba para poder haber hecho otra cosa? La plata vino como fondo afectado para eso, yo quiero aclarar a lo que dijeron, vino como fondo afectado para la calle Buenos Aires, no la podemos dejar en otro lado. Por eso les digo a aquellos consejales que se informen cómo vino la plata y por eso mandamos la plata donde la tenemos que mandar. Y la plata está en el destino que tiene que estar. Hemos dado de baja, que eso es importante, lo veo acá en primera página, 44 tasas. 44 tasas que me parece que es importante darlas de baja. Dejamos las tasas prioritarias como las ha dejado todo el mundo. Hemos hecho que esto es importante, más de 450 cuadras de asfalto. Yo creo que es una cifra realmente importante. Necesitamos, como prioridad, que no lo he dicho por el momento, un pozo de agua urgente para nuestro pueblo, porque si no vamos a estar sin agua en el verano. ¿Por qué vamos a estar sin agua si los años anteriores teníamos agua? Por una sencilla razón, porque el pueblo ha crecido muchísimo. El pueblo tiene, según algún censo, 40.156 habitantes, tal y así que por eso tenemos 16 concejales. Creo que son más de 40.000. Ha crecido mucho y toda esa gente exige demandas, infraestructura, y la infraestructura no la tenemos si no tenemos una ayuda de la provincia y no tenemos una ayuda de la Nación. Así que lo pongo en relieve a los concejales, lo pongo en relieve a estos concejales, para que las cosas que son importantes para el pueblo lo charlen con usted, señor presidente, y con los distintos presidentes de bloque, y con los distintos concejales, para que de una u otra manera podamos sacarlas a las distintas, sobre todo lo que nos falta, le digo a nuestra presidenta de bloque también, la fiscal impositiva, que para nosotros es importante, saquela, presidenta de bloque, juntamente con nuestros concejales, saquela porque es importante para el pueblo. Que a usted, Carolina, y a los muchachos de la cámpora tengan unas manos que sabemos que sí, y que han demostrado toda la buena predisposición necesaria para que la podamos sacar. Yo creo que le vamos a agradecer que el pueblo tenga algo que es importante. Y a los amigos radicales, digo amigos radicales porque si hay una persona que tuve respeto, que me vino a visitar al despacho y que me puso muy contento, y lo tengo en la consideración necesaria, fue Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín fue un líder histórico y lo vamos a tener siempre presente. Y Raúl Alfonsín no tenía pelos en la lengua y cuando tenía que decir algo lo decía. Nosotros le decimos a los amigos radicales que nos den una mano también, y a los de la libertad avanza, los dos concejales de la libertad avanza, tenemos que trabajar en las cosas normales en conjunto. Después cada uno dirá si es posible o no es posible. Pero bueno, a todos ellos, de una u otra manera, les pido que nos ayudemos mutuamente. Unas cosas que nos ha quedado también, y que mucho lo anhelábamos porque realmente el balneario no está en las condiciones. Ha trabajado muchísimo Juanito Leguizamón y toda su gente. Pero evidentemente hay cosas que no se pueden hacer, fundamentalmente la repavimentación de la pileta. La repavimentación de la pileta demanda una cantidad de dinero que creíamos tenerlo a disposición. Sí, cura, te lo vamos a dar, pero ahora no me van a dar nada y no sé. Cómo está. Pero tal vez eso sea un maquillaje. Hay cosas que sí son importantes y que vamos a tratar con el nuevo Ministro de Seguridad. La poca, no voy a decir por una razón de seguridad, la poca policía que tenemos. Tenemos muy poca policía, tenemos un esfuerzo sobrehumano de nuestro comisario y de nuestro subcomisario. Me refiero al comisario Verdón y al subcomisario Farabonio. Están permanentemente en la lucha para que la delincuencia en este pueblo, que son siempre los mismos, son los mismos, no los voy a nombrar acá por una razón que no es el momento para nombrarlos, pero son los mismos cuatro o cinco que están, entran, salen, entran, salen, son menores algunos de ellos, tal vez la justicia, yo me he equivocado alguna vez y dije algunas barbaridades, pero me pone muy mal porque ¿quién robó? Robó este coronel, el otro, el ratita Herdi, este y el otro, y son siempre los mismos. No lo iba a nombrar, pero son siempre los mismos. No, no, hay que decirlo, no lo voy a decir acá, pero en otro momento lo voy a decir bien, porque son siempre los mismos, siempre los mismos son, entran, salen, entran, salen. Se tendrán que poner de acuerdo, no sé, la fiscalía de menores en Mercedes y hay algunos que no tengan que salir más porque ya es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Hay una cosa que sí ha sido un triunfo, sobre todo en base a esto, tal vez lo deje para el último y no los quiero aburrir. A vos, Cristina Patriarca, y a tu hermana que va a participar de esta lucha. Vino, tu hermana, ya está. Nosotros queremos yo no lo quiero hacer chico, sino que lo quiero hacer grande, que nuestros hijos de salto, que no puedan estudiar porque no los puede mandar a trabajar, puedan estudiar en salto. la facultad de medicina no sé si es un hecho o no en este momento, pero ya firmamos convenio y el 20 vamos a estar firmando convenio con la facultad, 20 si no me equivoco, con la facultad de ciencias económicas, con la UBA. Yo creo que es importante para todo el pueblo de salto. Tenemos el edificio del centro universitario, un edificio que tendría que crecer hacia arriba, no sé ahora qué pasará, no sé la chique del Estado provincial, ya no hablo del nacional, sino del provincial, pero son cosas que tienen que seguir funcionando. Nuestros hijos tienen que estudiar, nuestros nietos tienen que estudiar, y nosotros tenemos posibilidad de hacerlo. Tenemos la UTN, tenemos la UNUBA y ahora tenemos la UBA. Es decir, tenemos las tres universidades más importantes de la República Argentina, sobre todo la UBA con el ciclo básico que vamos a hacer acá con medicina y alternando con Buenos Aires. Vamos a poner, con la facultad de medicina, el decano nos atendió muy bien y vamos a poner todo el esfuerzo necesario para que esto sea una realidad. Y después te agradezco, Cristina, las dos obras terminadas, hubo dos escuelas que terminamos, una lleva orgullosamente un jardín maternal en el cual juraron nuestros consejeros escolares, lleva el nombre de mi querida suegra, radical ella, pero cuando teníamos que ponernos de acuerdo en las cosas lógicas y cuando teníamos que discutir me decía cualquier barbaridad también. No tenía pelos en la lengua, pero sí, agradezco a ella las enseñanzas que tuvimos y agradezco a vos todo lo que trabajaste para que ese jardín maternal y para la otra escuela que inauguramos sea una realidad. Ojalá podamos inaugurar mucho más. Ana, tenés la enorme responsabilidad de llevar las universidades adelante, espero que las universidades sean una realidad, las universidades, la facultad de Derecho y la facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, y otra cosa que me parece que fue importante porque esto lo dejé para el último. Hay cualquier cantidad de cosas acá, pero dejé para el último esto. La estatización del Instituto Mariano Moreno, si no, no hubiera funcionado más en Inés Indar. Nosotros lo tomamos, tomamos la lucha, lo estatizamos y el Instituto Mariano Moreno es una realidad. Y otra cosa que es un orgullo de ensalto, un orgullo, un orgullo de ensalto y un orgullo en la República Argentina. La Escuela de Música, la Escuela, la Banda Municipal para lo que pide un aplauso. Esa Banda Municipal que ahora ha puesto la creación y la construcción de elementos de música que se llama, si no me equivoco, el aula de lutería y eso también. Y bueno, seguiremos apostando tuve un ofrecimiento para decirles de instalar una cárcel en Salto que por supuesto la rechacé de llano porque nosotros apostamos al polo productivo, no apostamos a hacer una cárcel, hay cuatro o cinco cárceles en construcción y Salto no quiere una cárcel. Quiere puesto de trabajo, tiene un cinturón, un cinturón que empieza a tu sangre y termina en sabrosito que es un orgullo, un orgullo y la gente que viene de afuera queda admirado lo que es, no vamos a apoyar ningún polo, apostamos al polo productivo y no al polo represivo. Esto que quede claro. y agradecerle por último a todos aquellos que de una u otra manera siempre le han puesto el cuerpo, le han puesto el cuerpo al municipio, agradecerle nuevamente al equipo de trabajo que nos sentimos contentos y decirle a los concejales nuevamente que trabajemos en conjunto, que la unión hace la fuerza, siempre digo eso, después no trabajamos en conjunto, pero yo creo que es el año para que trabajemos en conjunto porque la situación lo dice el presidente electo que va a jurar mañana que los primeros cinco o seis meses van a ser dificilísimos y si son dificilísimos nosotros lo vamos a tener que dejar andar y dejar trabajar a ver cómo termina todo esto. Después veremos cómo actuamos, están los órganos, todos los órganos de la provincia, de la nación no adectos al gobierno están trabajando para que las cosas salgan adelante. Y bueno, a mí no me gusta Bolsonaro y Bolsonaro está y me la tengo que comer. A mí no me gusta el presidente de Ucrania y no me gusta lo que está pasando en Ucrania, digo la verdad, ni de parte de Ucrania ni de parte de Rusia y no me gusta lo que está pasando en Gaza, no me gusta nada de eso. Ni a favor de uno ni a favor de otro y repudió la masacre que hizo jamás. Repudió esa masacre pero ahora ya creo que se ha subido el tono y ya la cantidad de muertos exige otra forma de ver la cosa. Pero evidentemente las pasiones y las ideologías van de un lado a otro y se manejan de esta manera allá ellos. Nosotros trabajemos en salto para que tengamos un salto mejor y que siga creciendo orgullosamente como está creciendo hasta ahora. Gracias Aldo Zaya que está allá atrás. Gracias por todo el esfuerzo que haces. Gracias. Lo veo de acá, lo veo lejos. Gracias a Noti, gracias a todos. Gracias Lola por el trabajo incansable de todos los días. Gracias Mónica Geda. Gracias. Gracias, doctor. Ya me olvidé. A vos te digo, sí. A Rodrigo, gracias también. Y bueno, y acá termino. Termino, y para hablar mucho más. Ya me acordé de las chicas, de chicas vamos a tener que trabajar mucho y veremos cómo la vamos a apachugar. Gracias ya a mi secretario de gobierno y gracias a mi secretario de Hacienda. Los dos han trabajado muy mucho todos los días y nos encontramos y no le pijoteamos trabajo todos los días. Gracias Rocío Menino, gracias doctor Gómez, gracias doctor Gómez y gracias a todos aquellos. Gracias a la gente del Corralón que le pone el hombro todos los días. Gracias a la gente del Corralón. Y desearles que a partir de mañana nos encontraremos nuevamente trabajando, pasará el informe de la policía, pasará el informe de la policía, seguiremos como un día más, acá no hubo transición sino que hubo continuidad en el mandato, tenemos todo más o menos organizado para seguir trabajando con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores que los marcan muy bien, hay algunos que se encargan muy bien de marcarlos, ayer hubo, no es para decirlo en este momento, contarlos, hubo uno un operativo de prensa en TN que la misma TN después lo desmiente porque no lo sabe, que hoy había una concentración de productores agropecuarios quejándose por la tasa de revial, muy mal informado, hablé con TN porque tengo algún conocido en TN y le tengo que agradecer a la presidenta de APAS, a la señorita Andrioli y le tengo que agradecer a Rodrigo Níder que desmintieron lo que había sacado TN porque me llamaron hasta de Tres Arroyos me llamaron, de Tres Arroyos me llamaron diciéndome que estaba pasando en Salto junto con lo de Azul, lo de Azul es lo de Azul, lo de Salto es lo de Salto. a seguir trabajando y gracias por venir. Mucha suerte.